¡Ay, sean todos bienvenidos! Los invitamos a acompañarnos el próximo domingo a las 3.30 de la tarde en el Centro Cultural José Martí. Vamos a contar historias pequeñitas para marionetas pequeñitas de cuentos prehispánicos, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! Así es que, los esperamos a todos. Vengan, traigan a su familia. La obra es totalmente familiar. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Suscríbete al canal!